¿Cómo es vivir esta experiencia del COVID después de la casa de los famosos? Mira, muy fuerte, porque justamente una de las cosas que siempre nos preguntamos dentro de la casa, una de las grandes incógnitas es cómo está el tema de la pandemia allá afuera. ¿Qué tan controlado está? ¿Qué tan fuerte sigue por nuestras familias, por la gente de nuestro alrededor? Y también la certeza que teníamos, la única certeza es que si algo pasaba con nuestra gente, la producción tenía esa obligación de avisarnos. Pero gracias a Dios, pues no pasó nada hasta que yo salí y pues nada, me agarró el bichito. Te agarró el bichito, Miguel. Oye, Gigi, te tengo una pregunta, te va a parecer rara, pero fíjate. Habiendo pasado por la casa y sufriendo ahora de COVID, ¿qué es peor? ¿Está en cautiverio o enferma en libertad? Miguel, pues es que tampoco estoy en libertad porque sigo encerrada. Nada más que ahora estoy sola, estoy virtualmente con la gente, pero la verdad es que no es nada que sea peor. Creo que te tocan las circunstancias que te tocan vivir en la vida por alguna razón. Dios me dio este tiempo de estar sola, de pensar, de analizar y también de tener perspectiva, porque no es lo mismo que te avienten literalmente a la calle y otra vez es la gente, otra vez es tus sentimientos, otra vez a flor de piel y también afrontar lo que la gente opina de ti, sobre todo en este punto en el que estuve tan expuesta, en el que mis sentimientos, mis pensamientos, mis actos estuvieron tan expuestos. Es muy difícil. Creo que este momento me ha servido mucho también para conciliar muchas cosas conmigo misma. Primeramente, el hecho del hate. Yo nunca había tenido hate en mis redes sociales y de repente fue como muy fuerte, pero no soy la única que lo pasó. Todos y cada uno de los miembros de la casa hemos pasado por eso y pues es un buen momento para analizar qué es lo que está correcto y qué es lo que no y qué es lo que también podemos nosotros como figuras públicas permitir en nuestras redes y lo que no. Nico. Oye, yo estoy sorprendido porque has estado encerrada tanto tiempo en una casa sin ningún tipo de contacto con el exterior y ¿cómo es que te has contagiado al salir? Bueno, la teoría es que fue en el hotel porque alrededor de nosotros no ha habido nadie que haya salido positivo. Entonces, la única posibilidad, porque recién que salí de la casa, la única persona que abracé fue a mi mamá y a mi agente, Michelle Morán, a mi manager y ninguna de las dos salieron positivas ni nada. Mi mamá, gracias a Dios, está bien. Y la única persona con la que tuve contacto, que fue una persona de producción, la que me llevaba y me traía, igual perfecto él, está trabajando ahí en otro proyecto. El hotel es el único lugar en el que yo le achaco que pude haber agarrado el virus. Ok, lo que todo el mundo me está preguntando aquí en Instagram, que si ya pudiste hablar con Pablo Montero, por favor, lo que todo el mundo quiere saber. Si ya Pablo te llevó sopita a la cama, si te la mandó por un Uber, algo tú que haber hecho. Porque, oye, tú como lo cuidaste los tres meses que estuvieron ahí encerrados, ahora él te tiene que cuidar a ti, por favor. No, pero si no es obligación, si no es obligación, la gente hace lo que le nace. Al final del día, ahorita sí he estado pendiente, sí hemos hablado. O sea, ya, ya, o sea, hoy lo dije hace rato en preguntas ahí en Instagram. Sí, hablamos. Si tanto le preocupa a la gente, hablamos.